Música Les damos la bienvenida a Activados, el micro noticiero de fin de semana de la Secretaría de Deportes y Recreación donde encontrarán las actividades deportivas y recreativas más relevantes de todo el fin de semana en nuestra ciudad. A continuación los titulares, comenzamos. Música Bello está listo para el zonal del Valle de la Burra de los Juegos Departamentales. Bello frente en Vicado, el clásico a la quinta fecha del zonal metropolitano del Pony Fútbol. La recreación y alegría llenan a Bello con la ludoteca itinerante. Bello está listo para afrontar el zonal del Valle de la Burra de los Juegos Departamentales. El objetivo, ser el mejor del departamento. El viernes 4 de noviembre se realizó la entrega de uniformes de competencia a los deportistas que estarán compitiendo en el zonal del Valle de la Burra de los Juegos Departamentales. El municipio de La Estrella será el destino donde los deportistas bellanitas buscarán clasificarse a la final de los Juegos Departamentales que se desarrollarán en el municipio de Sabaneta en el mes de diciembre. 300 deportistas bellanitas representarán la ciudad en deportes como atletismo, ajedrez, bicicross, baloncesto, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, levantamiento de pesas, patinaje, tejo, tenis de mesa, ultimate y voleibol. Alejandra García, Selección Ultimate de Bello, nos cuenta su expectativa para este zonal. En la noche de hoy nos entregaban los uniformes para poder participar, estamos muy contentos ya que debido a esto podemos pues estar en los Juegos con todo el compromiso y con todas las ganas, con toda la motivación de llevar a Bello Campeón. El evento que fue precedido por el Secretario de Deportes y Recreación fue realizado en el auditorio del Colegio Parroquial Jesús de la Buena Esperanza donde el gerente de la cartera del deporte y la recreación manifestó el gran objetivo, ser campeones departamentales. Solo cabe progresar cuando se mira lejos, solo cabe avanzar cuando se piensa en grande, cuando nos dicen que los obstáculos de nuestra vida deben ser algo que nos inspira. Rafael Cárdenas, director de Fomento Deportivo, nos compartió su opinión sobre el evento. Toda una familia del deporte que se está preparando para este zonal en el cual nos enfrentaremos a los otros municipios del área metropolitana, es el zonal subregional del área metropolitana, de donde esperamos lograr la clasificación de todos nuestros deportistas, de todos nuestros equipos de conjunto, voleibol, baloncesto, micro, sala, todos los equipos de conjunto que van a participar de este zonal y que esperamos tener en diciembre en la final departamental en el municipio de Sabaneta. Las competencias iniciarán el martes en el municipio siderense y finalizarán el domingo 13 de noviembre. Se jugó la quinta fecha del zonal del ponifútbol del Valle de la Urrá, donde Bello se impuso ante Envigado en un clásico de la jornada. Se disputó la quinta fecha del zonal del Valle de la Urrá del ponifútbol. El clásico de la jornada enfrentó a los conjuntos de Bello y Envigado. El encuentro que inició a las 10 de la mañana del día domingo en la unidad deportiva de Cristo Rey de Copacabana, se destacó por ser un juego parejo y de pocas ocasiones de gol. Finalizando el encuentro y tras una jugada de desborde, el goleador Darwin Palacios marcó el único gol del encuentro que le dio el triunfo a los vellanitas. Anotación que dejó como único líder del certamen a Bello y de paso la clasificación anticipada a falta de dos fechas a la final de la ponifútbol, que se realizará en el mes de enero en la Marte 2. Ahora somos primeros de la eliminatoria, ya estamos clasificados gracias a Dios, faltando dos fechas. Y primero, gracias a Dios que es el que nos ha ayudado en todo este proceso. Segundo, a los padres, porque en realidad nadie sabe el sacrificio que los padres tienen que hacer. Va a venir a los partidos, a acompañar a los niños, a los entrenamientos. Y segundo, al grupo de profes que tenemos, que hemos trabajado muy duro por este objetivo. La ludoteca itinerante Toy City recorre la ciudad llenando de alegría y diversión a todos los vellanitas. En esta oportunidad, los usuarios del barrio Manchester disfrutaron de este gran programa. Teniendo como base el valor del servicio, la ludoteca itinerante Toy City recorre la ciudad compartiendo alegría, diversión entre todos los vellanitas. Para esta ocasión, el Coliseo de Manchester albergó cerca de 36 niños de este sector, quienes disfrutaron de una jornada recreativa llena de juegos, los cuales estuvieron enmarcados a la celebración del Halloween. Padres e hijos disfrutaron de esta jornada recreativa, la cual contó con inflables, juegos dirigidos, pintacaritas, entre otras. Queremos hacer una cordial invitación a todos los vellanitas para que soliciten el servicio de la ludoteca Toy City. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Van a tener juegos, recreación, manualidades para los chicos. Y pueden enviar sus cartas a la Secretaría de Deportes y Recreación. Y de esta manera llegamos al final de Activados, el micro noticiero del fin de semana de la Secretaría de Deportes y Recreación. Recordándole, por supuesto, a todas las personas en las redes sociales para que seamos más cerca. Recuerden que pueden comentar, darle me gusta y compartir cada una de las publicaciones. Recuerden que bello es Ciudad de Campeones. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!